7 de la mañana con 27 minutos, se está llamando Miguel Acuña con información de hace muy pocos momentos. Miguel, ya estamos contigo. Sí, imagen en vivo de lo que está ocurriendo acá en la comuna de Quinta Normal, en la calle Nueva Extremadura con Alberti. Se encuentra a este camión que estaba siendo descargado, es un camión que fue robado en horas de anoche en la comuna de Tiltil. Está cargado con cajas de aceite. Todos los antecedentes los entrega el capitán Álvaro Muñoz. Hay cinco personas detenidas y la recuperación de este camión que tenemos entendido venía con esta carga desde Argentina. Hola, buenos días. Sí, como tú lo señala, alrededor de la una de la mañana, vecinos de aquí de la calle Nueva Extremadura, de la comuna de Quinta Normal, llaman al teléfono del cuadrante de la subcomisaría Carrascal, denunciando que había un camión de gran envergadura, el cual lo hacía con bastantes cajas y estaba siendo descargado por individuos. Carabinero en un despliegue realizado llega al lugar y en forma flagrante pilla a estos sujetos, los cuales algunos intentan oír, lo cual lo logran de infantería y otros cinco son detenidos acá en el lugar. Son cinco detenidos, entonces se recuperan automóviles. Muchas gracias, capitán. Una carga estimada en más de 100 millones de pesos al aceite que pertenece a una línea de supermercados, pero que se fabrica, que se elabora en Argentina. Se hace el mismo procedimiento con el conductor, se le intercepta, se le lleva, se le retiene, y posteriormente entonces se hacen de esta carga, utilizaron inhibidores de señales. Cinco millones de pesos, sí, 100 millones de pesos está valorada la carga y son cinco los detenidos hace pocos instantes, entonces por parte de Carabineros acá en el sector poniente de Santiago. Llama la atención que este camión haya sido descargado en una parte tan urbana, en donde hay tantos vecinos y tantos ojos. Casi siempre, siempre lo explicamos, se realizan en lugares periféricos, en parceras, en lugares en donde no se puede observar una situación tan anómala como estar descargando todas estas mercaderías durante la madrugada, muchachos. Llama harto la atención, ¿no es cierto? Además el tipo de producto que se roba, bueno, es un monto muy importante, 100 millones de pesos, y recuerda lo que ha estado pasando últimamente y que se ha puesto, entre comillas, de moda en España, con robo, en ese caso, de aceite de oliva, que ha tenido un incremento muy importante en el último tiempo, en términos de su precio, y se ha convertido, claro, en un artículo muy, muy, muy valorado. Claro, 50 mil litros se han robado en España de aceite de oliva. Sí, fíjense en este detalle, fíjense, fíjense en este detalle, deben haber con un spray sacado de inmediato el rastro de la patente, es un camión de la empresa Ruiz, y también sacaron la patente acá de adelante. Ah, mira. Con el inhibidor de señal también provocan de inmediato que no puedan ser rastreados, pero también le sacan la patente para que no haya ninguna seña, antecedente, que pueda ligar entonces a este camión. Sí, por el lado acá, también fue borrada la patente que estaba aquí, JTCH52, le pusieron spray, sí, pues claramente, está todavía ahí la pintura. No estaba fresca, pero fue durante la noche que hicieron también esa acción en torno a este camión, y ahí están los aceites, porque estaban siendo descargados. Yo creo que, y aquí está la bodega, miren, fíjense, aquí estaban siendo cargados, en este lugar donde se sondió a estos individuos en esta especie de bodega. No sé si iba a caber todo lo que estaba ahí adentro, mira, ahí están los carabineros, incluso en el interior. Así que es una de las noticias que va a estar en nuestro resumen.